Darle la vuelta al encuentro, ocho carreras por siete pizarra final y de esa manera al primer golpe obtienen el primer triunfo de esta serie el mejor de siete en lo que arrancaban las acciones, se animaban los locales, prometía hacer un buen doble picheo entre Pablo Ortega, Alex Delgado fue la primera entrada de manera inmediata cuando Jason Bourgois conectaba dobletes, se colocaba en posición de anotar y eso mismo puso la oportunidad para que en el error en el cual se ha envasado Coyay Dixon, impulsaría carrera, anotaba a Burgois de esa manera una carrera por cero, sopren en el frente los naranjeros de Hermosillo Bueno, los Águilas de Mexicali empatan en la segunda entrada, Rederford conecta imparable, Juárez hace lo mismo y con un batazo al jardín izquierdo, anota Rederford, produce Murillo, una a una el juego La ventaja la volvió a recuperar los naranjeros de Hermosillo con imparable productor al jardín central de parte de Jorge Flores, quien conectó tres hits en el encuentro, produce tres carreras, se lleva dos por delante y de esa manera se pone en el frente tres carreras a una Veamos el imparable en donde intentaba sumar con el hit de Carlos Gacelum, gran tiro de parte de John del Campo se decretaba el out y las acciones se ponían de esa manera tres carreras a una pero Mexicali amenazó con la actividad de la quinta entrada Sí, un infil hit de Ríos, un toque de bola también, infil hit de Robertson Linares llega a base con una base, es una bola ocupada y en elevado profundo de Rederford al jardín central un anfieldeo de Bourgois, se acercan los Águilas tres carreras por dos José Amador conectaría contra la barda durante las acciones de lo que fuera la séptima entrada despertaba el bat de José Amador, producía carrera, anotaban los spikes de José Cardona mientras tanto, había mayor oportunidad en contra de Fautino de Los Santos imparable productor durante la séptima entrada de parte de Jorge Flores, el tercero del encuentro y vino el cuadrangular de dos carreras, cortesía de Dustin Martin lo cual ponía en el juego siete carreras por dos parecía que era una ventaja suficiente para los naranjeros de Hermosillo ganaban por cinco, iban a seis autos de la victoria pero ¿qué pasó en la octava entrada? ¿qué fue lo que sucedió? siete carreras por dos, llegaron los Águilas de Mexicali con dos en los senderos, llegó Luis Juárez con este batazo, este bombazo, con distancia, con altura por todo el jardín izquierdo produce tres, los Águilas se metían al juego en ese momento siete carreras por cinco, ahí está Juárez es el terreno fair, el terreno foul, terreno fair finalmente le da la vuelta al cuadro, tres carreras los Águilas se emocionaban y eso no sería todo en la entrada fueron seis en total las que anotó Mexicali esa misma octava entrada para darle la vuelta al encuentro después de este cuadrangular de Luis Juárez vendría a base por bolos para Agustín Murillo imparable de parte de Jorge Carrillo, Héctor Hernández entra en su institución mientras que Leo Germán como emergente está hablando a contraria, imparable productor al jardín derecho con lo cual acercaba Mexicali siete carreras por seis anotando a Agustín Murillo mientras tanto, imparable entre el cuadro de parte de Ramón Ríos en un intento de toque punche para Chris Robertson y eso trajo la oportunidad para Betancur precisamente, su segundo imparable Pedro de ese inning y esto fue para producir carrera la octava carrera del juego y quedó todo para esta jugada donde desvía la pelota le quita velocidad a Jake Sánchez en un batazo que probablemente se hubiera de elegir rumbo al jardín central Ríos muy al pendiente toma Pisa juega con Rederford y el doble play para culminar el juego la victoria para los Águilas ocho carreras por siete suficiente entonces para que de esta manera tomen la ventaja en este primer juego de la serie agarra al mejor de siete y las acciones van a continuar mañana con lo que tendremos el duelo de picheo segundo juego de la serie está lanzando Chris Blackley por parte del equipo Los Naranjeros de Hermosillo enfrentando al derecho Héctor Velásquez como refuerzo los Águilas de Mexicano el triunfo para Fautino de los Santos perdió Heriberto Ruelas nuevamente para Jake Sánchez